La inauguración del Instituto Nacional Forestal INAFOR, en coordinación con la Alcaldía Municipal de Buenos Aires, inauguraron el vivero San José, donde se estarán produciendo 50.000 plantas forestales, las que estarán aportando a la reforestación del municipio. Aquí vamos a producir 50.000 plantas, ya sean forestales, frutales, para aquellas áreas que fueron afectadas por incendios, aquellas áreas degradadas, aquellos productores que desean tener sus plantaciones, desean reforestar sus propiedades, para ayudar a nuestra madre tierra, para ayudar a nuestro país a reforestarnos y tener nuestros bosques a nivel de Nicaragua. Actualmente el vivero cuenta con más de 19.000 bolsas llenas, donde estarán naciendo la misma cantidad de plantas, que se estarán entregando a cualquier persona que desee sembrar un árbol. En Buenos Aires el día de hoy hacemos la inauguración con 19.700 bolsas llenadas, tenemos una meta de 50.000, estamos avanzando, todas las instituciones estamos sumadas a esto, los jóvenes sobre todo están empoderados en lo que es la parte de la reforestación, y esto no viene a impactar solamente a las familias de Buenos Aires, sino viene a impactar a nuestro medio ambiente, que es el que necesitamos preservar y cuidar. Este es el segundo vivero que se inaugura en el departamento de Rivas, Sicto Carmona, Multinoticias.